El Borussia Dortmund derrota 3 a 0 al Augsburgo y es líder de la Bundesliga a falta de un partido. Con un doblete de Sebastian Haller y un gol de Julian Bradt, el Borussia Dortmund derrota 3 a 0 al Augsburgo y se pone a dos puntos por encima del Bayern de Múnich a falta de un solo partido de la Bundesliga. El Dortmund jugará su último partido frente al Mainz y debe sacar un mejor resultado que el que saque al Bayern de Múnich en su partido. Por ejemplo, si el Bayern pierde y el Dortmund empata, el Dortmund es campeón. Y si el Bayern gana, el Dortmund también debe ganar para poder ser campeón de la Bundesliga. Sin duda, todo está en manos del Borussia Dortmund de poder volver a levantar la Bundesliga 10 años después. ¿Será esta donde se rompa la racha del Bayern de Múnich de ganar Bundesligas y por fin el Dortmund pueda conseguir la suya? Te leo en los comentarios. Adiós.